Me llamo Maxi y va a ser más de 10 años que hago esto. El BMX, y para mí es libertad. Te da la libertad de que como vos lo hagas, está bien. Si no intentás algo, nunca vas a ver si sale o no. El no ya lo tenés, como en la vida. El sentimiento de autosuperarte, que no le ganaste a nadie, te ganaste a vos. La felicidad está en el aire unos segundos. No encontré todavía otra cosa que se le parezca. Por eso sigo andando en bici y no hago otra cosa. Yo creo que podría vivir sin problema, pero no podría vivir sin andar en bici. Que disfruten de lo que hagan, que disfruten si andan en bici, que disfruten de andar en bici. Si hacen otra cosa, que la disfruten. Que la pasen bien, que no se preocupen por el otro, que se preocupen por uno y disfruten. Que la vida lo único que te deja es momento para disfrutarla.